hola que tal nos encontramos nuevamente aquí en Knott's Berry Farm que es nuestro lugar favorito que es el Grizzly Greek y esta nos habían preguntado porque no había hecho vídeos nuevamente de la hamburguesa de la Benedict es la que me encanta aquí está y tenemos hamburguesas fries mac and cheese y a disfrutar aquí en Knott's Berry Farm California bye bye